¿Sabes dónde está el shampoo, Pula? Yo no vivo aquí. Una casa con tantas personas y no hay shampoo. Perdón, ¿están sus padres en casa? Sí, pero no viven aquí. Tracy, ¿pediste las pizzas? Vos los pidió. Disculpe, ¿están sus padres aquí? Mis padres viven en París, lo siento. Hola. Hola. ¿Están tus padres en casa? Sí. ¿Y viven aquí? No. ¿No? ¿Para qué? Solo niños sin padres, tal vez es un orfelinato. Yo no sé empacar una valija, no lo he hecho en toda mi vida. Lástima. Eso es lo que dijo Megan. ¿Yo qué dije? Le dijiste lástima. El bobo estaba llorando por una valija. ¿Qué debía hacer? Darle la mano y decirle felicidades. ¿Eres un idiota? No soy un idiota. En serio, eres un completo inútil. Todos tienen que hacer todo por ti. Kevin, tienes razón. Mira, bobo, soy mucho más pequeño que tú. No sé cómo empacar una valija. Espero que no hayas empacado basura, Jeff. Cállate, Lini. ¿Sabes lo que debo empacar? Vos te lo dijo, enano. Papel sanitario y agua. Oye, Kevin, ¿por qué estás tan preocupado? Sabes que mamá va a empacar tus cosas de todos modos. Eres lo que los franceses llaman les ancompetant. ¿Les qué? ¡Fuera, bomba! Post-data. Tienes que dormir en el sofá cama con Fuller. Y si el bebé algo, mojará la cama. Esta casa está tan llena de personas que me da asco. Cuando crezca y me case, voy a vivir solo. ¿Me han oído? Voy a vivir solo. Voy a vivir solo. ¿Quién alimentará tu tarántula mientras no estés? Acaba de comerse una ración triple de ratones. Va a estar bien por un par de semanas. Rod, es cierto que las chicas francesas no se afeitan las axilas. Algunas no. Pero tienen playas nudistas. No en invierno. ¿Qué no sabes que se toca, mocoso? ¿Puedo dormir en tu habitación? No quiero dormir en el sofá cama con Fuller. Porque si el bebé algo mojará la cama. No te dejaría dormir en mi habitación. Aunque te pusieras de rodillas. Vengan a ver al viejo Marley. ¿Quién es? ¿Has oído hablar del asesino de la pala de South Bend? No, es él. Allá en el 58, asesinó a toda su familia y a la mitad de la gente de su calle. Con una pala para mierda. Se ha ocultado en este vecindario desde entonces. Si él es el asesino, entonces ¿por qué no lo arresta la policía? No hay suficiente evidencia para condenarlo. Jamás encontraron los cuerpos. Todos por ahí saben que él lo hizo. Y ahora es solo cuestión de tiempo para que lo vuelva a hacer. ¿Qué está haciendo ahora? Camina a lo largo y a lo ancho de las calles cada noche, poniendo sal en las aceras. Tal vez solo trata de ser amable. Imposible. ¿Ves el bote de basura lleno de sal? Ahí es donde guarda a sus víctimas. La sal convierte los cuerpos en momias. Momias. ¿Momias? ¡Cuidado!